Hola, bienvenidos a Optimizando tu negocio con Molino Santa Ana. Giovanni Castillo para Molino Santa Ana, aquí en el municipio de Monjas, Jalapa, viendo esta calidad de genética con la cual se trabaja aquí en la finca de Doña Carmelina Morales. Básicamente estamos viendo la calidad de genética, pero el día de hoy hablaremos sobre la importancia de la nutrición dentro de los cuatro componentes. Y es que para poder obtener un animal de esta calidad, que sea productiva y que tenga la suficiente energía para poder producir, es vital que demos un nutrimento adecuado. Es por eso que lactana y ecololactana brindan todos aquellos ingredientes necesarios y que vienen altamente biodisponibles para que la vaca el día de hoy pueda mantener su producción de la mejor forma. Acordémonos que la idea no solamente es que mantenga una alta producción, sino que sea persistente durante todo su ciclo. Y que además de esto, también pues nos dé sus ciclos de parto sean lo más corto posible para poder obtener la mayor cantidad de crías en el menor tiempo posible. Y eso lo obtenemos, como volvemos a repetir, con ingredientes de alta calidad que son biodisponibles dentro del tracto digestivo de la vaca, dentro del rumen y que no sean absorbidos o desintegrados dentro del rumen, sino que sean absorbidos, convertidos en ácidos grasos volátiles y que van a proporcionar buena cantidad de leche y excelente calidad de leche. Para ustedes, Giovanni Castillo en Optimizando tu negocio con Molino Santana.